Ok, ahí me conecto. Buenas tardes, raza, a todos los que nos siguen en esta página Capacitación Técnica Tamaulipas. Con una situación interesante del día de hoy, este caso me llamó mucho la atención porque precisamente es algo de lo que hemos venido viendo en el tomo 1, 2 y 3 de esta videoconferencia que tiene la finalidad de entrenarnos en electrónica automotriz con la finalidad de diagnóstico. Si les gusta este video, compartan por favor, ayúdenme a compartir ya que es interesante lo que vemos hoy y como muchas veces por falta a lo mejor de deducciones, a lo mejor de querer andar volando muy arriba, olvidamos las bases muy fundamentales y es cuando el diagnóstico se vuelve complejo, complicado, tedioso, difícil cuando precisamente sucede este punto. Esto que voy a mostrar desde el día de hoy ha sido demostrado en la serie de secuencias que ya tenemos disponible, que está incluso a la venta. Cuando te quieras unir, está ya prácticamente listo para poder trabajar con ello. El día de hoy estamos trabajando con un Dodge Avenger 2008 con un problema muy curioso. Resulta que nos están reportando que el tablero de instrumentos, la transmisión, el motor generan diferentes tipos de fallos entre ellos, el tablero se apaga, el motor no acelera, la transmisión golpea o no arroja sus velocidades adecuadamente, se enciende el aire acondicionado, se apaga solo. Entonces es donde se genera una serie conflictiva a veces de deducciones y más lamentable es cuando tu cliente ya te está trayendo una caja completa con todas las piezas que ya le han reemplazado por un mal diagnóstico. Y ese punto a mí me preocupa realmente porque tengo una situación que comentar. Hemos estado trabajando en concientización del gremio y honestamente el gremio estamos mal, definitivamente estamos mal, no hay por qué ocultar algo que se ve precisamente a lo largo, pero esperemos que con ese tipo de encuentros podamos empezar a cambiar un poco esta mentalidad. Fíjense bien lo que les voy a mostrar. Estamos usando el equipo Sun PL5600 que por cierto se encuentra en por el buen fin, tenemos una promo muy buena, contáctenos. Estamos revisando el protocolo LIN de comunicación que tenemos entre la palanca y lo que es el tablero. Si alcanzan a apreciar, vean esas letras como se iluminan pausivamente. Resulta que cuando se apaga la luz del tablero es cuando ya cambiaron cuatro palancas de estas porque es donde encuentran el fallo por lo siguiente. Para llegar a este punto, tuve que hacer la conexión de equipos para llevar a cabo la demostración. Quiero analizar un protocolo, quiero conectar un equipo, un osciloscopio y resulta que olvido esto. Tengo 15 voltios, 15.80, 15.90 en un ralentí de aproximadamente 850 revoluciones. En este momento, los conceptos y fundamentos básicos de lo que nosotros hemos venido precisamente ofreciendo a cada uno de ustedes, son las lecturas básicas desde un funcionamiento básico. Nos queremos poner a cambiar piezas cuando el fundamento básico de la electrónica no lo aplicamos. Entonces, voy a acelerar un poco y vean las reacciones que tengo. Acelero un poco. Nuevamente. Vean el voltaje que se genera. El voltaje de generación, que ya lo hemos analizado precisamente, lo vimos en el tomo número 2. Me está diciendo que para poder tener estas métricas, necesitaría tener ciertas condiciones. Y claro, el sistema electrónico del vehículo tiene que estar adaptado para poder soportar esa variante de voltaje. Este Dodge Avenger no soporta más de 15 voltios. Los módulos de control, powertrain, transmite CM, PCM, SM, CCN, TPM, el que tú quieras, para estas tecnologías que ya son seminuevas, ya son anticuadas, ya traen un método de control, el cual precisamente un voltio, un voltio y medio por arriba, del logo a lo cual fueron programados para su funcionamiento, generan la deshabilitación del sistema. Voy a hacer una pequeña aceleración. Inmediatamente se apaga y después de un tiempo dejan de funcionar los indicadores. Se restablece. Allá acelero. Cuando vuelve a generar cerca de 15 voltios, se restablece. Ahora, vean el protocolo. Está a 14 voltios un protocolo que debe de estar funcionando alrededor de 9 voltios. Un protocolo jamás debe de cambiar su amplitud y más si es digitalizado. Voy a acelerar. Vean cómo se genera una amplitud en el protocolo, poniendo en daño o poniendo fuera de parámetros el sistema de comunicaciones de este vehículo. ¿Cuál es el problema aquí? Simple y sencillamente empezar a atacar los puntos básicos, medulares o fundamentales del sistema de carga. Esto es lo que debemos de aprender a valorar. Primeramente lo básico y esto vayamos dejando ya por lo último. Aquí se ve nuevamente muy claro. Ahora, ¿por qué cambiaron la palanca en varias ocasiones pensando que era la palanca? Por deducción. Si yo activo la palanca, vean que tengo consumo. Obviamente, mi voltaje se mantiene un poco más bajo. El protocolo se mantiene bajo. Ahí lo tengo, ahí lo indica sobre cerca de 9.15, 9.7. Y cuando yo hago aceleración, tarda un poco más en apagarse el tablero. Un poco más, pero precisamente porque le estoy metiendo carga. Ahora, ahí acelera un poquito más, se apaga, regreso y vuelve en modo de seguridad. Ahí está la situación del por qué es tan importante llevar a cabo un análisis básico. Y yo les voy a tomar, en este caso, dar una opinión personal, muy respetable de un servidor para ustedes. Entonces, queremos en ocasiones tomar cursos muy elevados, de análisis complejos. Quieres llevar a cabo procesos que a lo mejor pueden llegar a confundirte. Y muchas veces, en lo básico, es donde fallamos. Yo te hago esta invitación, fortalece tus habilidades básicas, fortalécelas al máximo. Y te aseguro, te lo aseguro, es más, te lo garantizo precisamente. Que siendo fuerte en lo básico, lo avanzado, te lo llevas corriendo. Espero que este pequeño video te haya gustado. Si es así, dale like y comparte, por favor. Nos vemos el día 23 de noviembre, 8 de la noche, en el tomo 4. Donde vamos a analizar señales digitales y analógicas aplicados en sistemas electrónicos del vehículo. Así mismo que, ahí mando un saludo para la raza que nos vio. Y si este video te gustó, obviamente dale like y comparte. 23 de noviembre, 8 de la noche, totalmente en línea. Tomo número 4 de Electrónica Automotriz. Ahí estamos viendo todo esto, análisis a fondo. Totalmente práctico. Saludos y buena tarde. Saludos de Tamaulipas.